¡Suscríbete! 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 Ya tendré el tiempo de decir adiós. No me ha gustado para mí estar acá. Así que me serví una copa de vino. No te escuché entrar. ¿Ah, no me escuchaste? No. La música es lo único que me sirve como antidepresivo. Estaba... concentrada. ¿Todo bien? Me imagino. Bien, bien. Voy a ordenar esto. Dale. La estocada final la vamos a dar con Deportivo Cristal, que está en la mitad de la tabla. Un par de fechas y nos colgamos de la punta. O sea, estás pidiendo un milagro también, ¿eh? Mmm. Los milagros existen sobre todo en el fútbol. Sí. Bueno, yo, a ver, convengamos que los llevo en el corazón, en el club, los quiero a todos. Son una banda. Están jugando muy mal. La vida está repuntando, no te olvides. Sí, bueno, por suerte, pues se lo merece. A mí el pescado me gusta, pero no va a poder ser. Así que a todo el mundo no le gusta el pescado. Mi amor, no deseches nada. Primero vamos a las degustaciones y después decidimos. Sí, pero no voy a ir a 20.000 degustaciones para ver qué vamos a comer en el casamiento. No hay tiempo de hacer eso. Perdón, ¿no hay tiempo? ¿Que ya hay fecha? ¿Que ya hay fecha? No, mi amor, no hay fecha. Pero igual, no quiero ir a 40.000 lugares a ver qué vamos a comer. No lo hagas sola. Dividámonos. Listo. Olvidámonos que si los que nos casamos somos Cristian y yo. Nosotros dos tenemos que ir a probar la comida, ¿no vos? No, 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 no. Bueno, vamos los dos, ¿o no? Vamos cuando quieras. Bien. Cuando vos me digas, vamos. Yo los sábados y los domingos no puedo porque hay fútbol. Está en el partido. Ahora, lunes, miércoles y viernes voy al gimnasio. Se me complica un poco. Los martes, no sé si puedo, y los jueves después te digo. Si tiene alguna degustación que no pueden ir, me avisan, voy conmigo. Yo también voy a necesitar un buen catering. Yo pienso. Vos, digo, tu gente, la policía, no hacen servicio social. Entonces, ¿por qué tanto egoísmo, darling? ¿Tanto egoísmo te parece? Te estoy diciendo que se vaya a un hotel. La entiendo perfectamente que esté mal. La entiendo. No tiene nada que ver. Pero estoy trabajando. Escuchame una cosa. No se puede ir a un hotel porque Solange es un ser querido y con los seres queridos uno hace lo que puede y lo que yo puedo traerle acá. Además, voy. Tranquila, darling. Se va a casar. Se va a casar con ese amoroso con el que está. Ay, si te viste, no me acuerdo. Se van a ir. Se la va a llevar de acá. Así. Lo único que te digo es que espero que vos te vayas antes que ella. No. Espero que vos tengas mucha paciencia porque estuve en operativos que dos años duraron. Ay, me caí y me levanto. Dos años. Pero vos no vas bien con el chiqui. No lo sé. ¿Cómo no lo sé? Dale. Si la amaste, la number one. Te dio consejos geniales. No sé. Todo eso. El histeriqueo. Eso está todo perfecto. Está muy bien. No sé hasta dónde llegar. Este pibe no va a abrir la boca con nada. ¿Querés que abra la boca? Besalo. Me acaban de confirmar la transferencia a Italia, muchachos. ¡Me voy a Italia! ¡Qué hijo de puta! ¡Bien! ¡Qué hijo de puta! Me voy la semana que viene al Palermo. Y con teatro me lo consiguió Gerardo Bacari. Ah, tu ex manager, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Te felicito, loco. Bien. Gracias, gracias. Todavía no lo puedo creer. No caigo, no caigo, sí. Tuve que resignar el 15% del pase, que no es poco, pero con tal de irme de acá cualquier cosa. Igualmente no es lo mismo que te llamen ir. Eso es lo más fácil de todo. Después mantenerte, viste, meter el foco es lo más difícil. El Palermo es un equipo chico, pero si jugás bien contra los equipos grandes te ven y después te compran. Además creo que estoy en el momento justo. Si a los 23 años no te fuiste a Europa, olvidate. Hola. Hola. Qué linda sorpresa. Bueno, parece que no te llaman tan seguido mujeres. No. No me llaman muchas mujeres para darme buenas noticias. Porque me imagino que me llamás para eso, ¿no? Sí, por supuesto, tengo la plata. Muy bien. ¿Cómo hacemos? ¿Viste esa plaza que está cerca del abasto? Sí, la de la avenida. Ahí en dos horas. Ok, en dos horas voy a estar en una de las esquinas. Ah, otra cosa. No estoy para negociar nada. Bueno, espero que por toda la plata que te estoy dando por lo menos la extorsión se termine acá, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Me tenés miedo? No le tengo miedo a los delincuentes como vos. Sin embargo, me estás pagando para que cierre la boca. Te pago para que desaparezcas. Está bien. Estamos de acuerdo. De eso se trata una extorsión, ¿no? Vos pagá. Y yo desaparezco. ¿En dos horas nos vemos? Está bien. Estamos de acuerdo. De eso se trata una extorsión, ¿no? Vos pagá. Y yo desaparezco. ¿Esa cara? Ah, cansado. ¿Cansado? Me parece. Ya se me va a pasar. ¿Pero pasó algo en el entrenamiento? Ah, yo jugué bien. Igual qué sentido tiene, ¿no? No entiendo. Tengo un club de cuarta. Acá lo único que puede estar contento es el fracasado de Anguila que tuvo su oportunidad en Europa y se la perdió como un salame. A mí el verso de este club no me lo hace más nadie. Este club es una cagada. Tranquilo. Poli, ¿qué te pasa que transpirás así? Andás con problemitas hormonales, mi vida. Giselle. Ay, no te digas que volviste a las pastillas. Pensé que lo habías dejado eso. Yo no puedo seguir trabajando con vos. ¿Qué? Lo que oís. Yo no estoy a gusto. ¿Entendés? Cuando yo no trabajo, a gusto. A gusto. No estás a gusto. ¿Te vas a trabajar con ella? ¿Te vas a trabajar con ella? No, no, no. Es eso lo que está en discusión. ¿Qué pasa, Poli? No importa si con quién me voy. ¿Qué pasa? ¿Te compró? ¿Te compró con la guita? ¿Te compró con la plata? ¿Te compró? Sí, bueno, me compró con mi futuro. Ah, tu futuro. Miren, escúchelo, señorito. Ahora va a tener un futuro el señorito. Sí, un futuro que puedo tener allá con ella. Y acá no, Giselle. Acá no. Acá no, doctor. Pero por favor. ¿De qué me estás hablando? Estoy harto de estar a las sombras tuyas. ¿A mis sombras? La estrella sos vos siempre. Pero claro que la estrella soy yo, corazón. Estás en mi empresa. Cuando yo te conocí, vos no eras nadie. Y bueno, yo sigo siendo nadie, ¿sabés qué? Pero llegó el momento de salir de este agujero infame de que tenés el camino. Ese agujero. Ese agujero en el que yo te encontré y en el que eras impresentable y seguís siendo impresentable. Bueno, te equivocás, ¿ves? Yo me equivoco. Sí, y sos otro error más. Pero, pero mirá, pero vos te viste. Sás una cucaracha. Sás una cucaracha que ahora resulta ser que se agrandó y que cree que su futuro está en otro lado. Ay, no lo sé. Llegó el momento de brillar. Brillar, agarrá esto. Mirame, mirame. Andaste antes de que te caigas trompadas. Y andaste a brillar a otro lado. ¿Te estás echando? ¡No te estás echando! ¡Te estás echando! ¡Y no te iba a ver más en mi vida! ¡Todo te di! ¡Todo te di! Todo listo. ¿Sí? Lo tengo pidiendo la plata, diciendo la palabra extorsión, dando lugar de entrega. Dios bendiga su inocencia. Lindo, ¿no? Qué placer. Cómo gozo cuando los veo caer por sus propios errores. Sí. Te juro que... Me encanta, me encanta, me encanta. Toma, ponete esto. ¿Hace falta? Y... Vos sabés, cuantas más pruebas tengamos mejor. Aparte, prefiero... tenerte monitoreada. Ponete lo que... ¿Qué pasa? No. No, Jesús. Laura, ¿qué estás haciendo acá? Le pedí que viniera a corroborar unos datos del expediente del gordo Bernabéa Rey. Ok. Pero volvés rápido a lo tuyo, ¿eh? Sí. Tenemos un pacto, Laura. Y yo soy un caballero. Te podés tranquilizar, Paul. Paul. ¡Paul! No es una alfombra ordinaria. Le vas a hacer un agujero, querido. Bueno, mis zapatos tampoco son ordinarios. Así que no va a ser un agujero ordinario. Por favor. Tranquilizate. Giselle no está acá, querida. Es que no la conocés a Giselle. No sabés de lo que es capaz. Además, mirá. Si bien... Si bien es cierto que... que me explotó, me abrió puertas. Me dio oportunidades. Hablemos primero. No tengo nada de que hablar. Ya te dije todo lo que te tenía que decir. ¿Pero las condiciones? ¿Qué condiciones? Lo que hablamos por teléfono con respecto a la extorsión. Vos no empezás a agradecer que no te corto camino. ¿Eh? Dame la plata. Quedate tranquilo. Si la plata está, hablemos. No quiero hablar. No quiero hablar. Dame la plata y quedate tranquila. ¿Más? ¿Hasta cuándo? Si, hasta que yo te lo diga. Vos sabés cómo es una extorsión. ¿Eh? ¿Qué querés que te la saques por las malas? Quedás detenido por extorsión y por amenaza oficial de la ley. ¿Si? ¿Qué pruebas tenés? Esta. Mirá que hija de puta, eh. ¿Otra amenaza? Si, tratá de que no salga porque te voy a hacer mierda. ¿Vas a tomar algún otro cargo vos? Todo tuyo. ¿Qué pasó? ¿Te esperamos en entrenamiento? Ah, bueno. Se están acostumbrando mal, me parece, eh. No, no. Lo que pasa es que es la última vez que viniste. Después el domingo siguiente ganamos el partido. Se comenta que sos cámaras. Sí, bueno. Corten con eso porque van a perder y voy a hacer piedra. No. Primero, si perdemos no va a ser por vos. Y segundo, hablar mal de vos en el club. ¿Es posible? No sé si es imposible, eh. Che, viste que la transfieren a Lalo al Palermo. Ah, le va a ir bien. ¿Por qué? ¿Por qué le va a ir bien así? Por ahí le va mal, ¿qué sabés? No, bueno, ya sé. Se la mete. Bueno, la seguridad, viste, uno no la tiene nunca. Bueno, pero ¿por qué no fuiste hoy? Ah, ¿me volvés al tema anterior? Eh... Nada, estoy preocupado con esto de Celeste, viste, no. Che, hablar se me pudre todo. ¿Sabés qué? Perro que ladra no muerde, man. Es así, te quiere asustar. Asustala vos. Que te asuste. Asustala vos, yo sé lo que te digo. ¿Sabés cuántas veces me lo hicieron a mí? Las miras son tremendas. Los únicos que quieren es Gita. Demostrarte que son capaces de cualquier cosa. Demostrale vos que sos capaz de cualquier cosa. ¡Apretala! ¡Apretala! Va a ser como recula. ¿Estás seguro? Decime, te escucho. ¿Por qué estás tan nervioso? ¿Sabés por qué? Sí. Porque me está saliendo todo mal. Por eso estoy nervioso. ¿No tenés ganas de sentarte? Tomamos una cena. No, te dije que no me quiero sentar. No entiendo para qué carajo me cambié de representante. Me tenía que haber quedado con Gerardo, loco. Acá en el club, todo el mundo está yendo a jugar afuera y yo me estoy quedando acá. Y no entiendo que estoy esperando. No estás muy nervioso, no estás muy irasible, no estás ansioso. ¿Eh? Estoy nervioso, irasible, ansioso, todo, loco. Escucha, a Lalo lo transfiró en Alpalermo. Ajá. ¿Sí? ¿Sabés quién le consiguió este pase? Gerardo. Ok. ¿Entendiste ahora? Lo tuyo está en trámite. ¿Lo estás entendiendo? Lleva un tiempo. Ya vamos a tener novedades. ¿Cuánto es tiempo? ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? ¿Cómo sé que vos no me estás chamullando? No es negocio ni para vos ni para mí que yo te mienta, Walter. Pero hasta ahora, hasta ahora nada de lo que prometiste lo cumpliste. Ya te dije, hace falta tiempo. Al tiempo no le gusta que hagan las cosas sin él. ¿Sabés qué, loco? Hablás re bien. Hablás, tenés unas palabras hermosas, loco, la verdad. Pero yo estoy perdiendo el tiempo. Estoy perdiendo el tiempo y es este mi momento. Si yo no la pego ahora, no la pego nunca más. ¿Entendés que es ahora mi momento? Por eso, vos me prometiste que si me cambiaba de representante me conseguías el pase y no lo hiciste. Así que quiero verte mover. ¡Movete! Es así, las bonitas son las peores después. Las peores. Che, me tengo que ir. ¿Dónde turno hoy? ¿De qué? El entrenamiento. ¡Loco! No, no, tengo una nota. Cualicosa me llamás. Si me caso, cortale el chorro, man. Cortale el chorro. Es temprano por acá. ¿Qué sé? ¿Cómo te va? Bien. Bien. Qué lindo. No, visitando amigos, estoy. ¿Está todo en el estudio? Eh, no, al chiqui. Ah, bueno. Por fin te dignaste a llamarme. Bueno, no es una buena manera de empezar la conversación, ¿no? ¿Quién empezó haciendo las cosas mal? Vos. Vos. Bueno, entonces terminála. Dale. Sí. No, yo te lo digo por vos. Me parece que te va a convenir dejarte de joder. No sé, pensá lo que quieras. Chau. Bueno, por lo que parece, la cosa está bastante complicada, ¿no? Por usted. Paul es un traidor. Uf, no me cabe ni la menor duda. Y ojo, ah, pues yo te voy a decir una cosa. Quien traiciona una vez, generalmente vuelve a traicionar. Sí, yo pienso lo mismo. Mira, Darlene, yo creo que cuando alguien cruza esa línea, la cruza para siempre. Por eso que hay que tener mucho cuidado en quién uno confía y en quién no. Yo he aprendido con lo largo de los años, por ejemplo, ahora no confío en nadie. ¿Tampoco confías en mí? En vos podría ser una excepción. Ah. Siempre y cuando no me traiciones. Nunca podría traicionar a un hombre que hace tan ricos tragos. Ah, bueno. ¿Eso sería algo? ¿Ricos tragos nada más? Mmm. Déjame pensar. Bueno, sos un hombre muy encantador. Nada más. Esa te voy a decir solamente. Bueno, perdón. Pero estoy un poco preocupada por lo de Paul. La verdad, estoy preocupada por eso. Te veo. ¿Qué es lo que tanto te preocupa? Ay, no sé, no sé. Tengo como la extraña sensación que desde que ustedes, todos ustedes volvieron de Europa, a mí las cosas se me complicaron. No entiendo. Bueno, hagamos un trato. Si vos me ayudas, yo puedo hacer que nada en tu vida sea complicado. ¿Qué te parece? Mis Wil Ya te lo dije claro. Si quieres que me calles, me vas a tener que matar. Dámelo. ¿Qué pasa? Es la tercera vez que te veo metiendo las narices donde no la tenés que meter. ¿Me podés explicar qué estás buscando? Sí, claro que te puedo explicar. Bueno, explícame, no te rías porque te estoy preguntando en serio. Primero me decís que no te intereso y ahora te metés y te metés y te vas a seguir metiendo. Explícamelo de una vez. ¿Qué...? ¿Viste cómo somos las mujeres de Curiosas? Y se me cruzó por la cabeza que tenía ganas de saber con quién me estabas hablando y me atenté. Está bien. Perdón. Te atentaste. Perdón. No, está bien. Igual tené cuidado porque yo también me puedo llegar a atentar algún día, ¿eh? ¿Ves lo que te digo? ¿Ves lo que te digo? Esta hebilla está mal puesta. Si estuviera Polo en este momento, él me hubiera hecho una torzada y la hubiera calzado bien. No, no, no. Pol, Pol, Pol. Estás preciosa, linda. Estás muy linda. ¿Ah? Déjame, déjame. Ya se me va a pasar. Sí, corta. Estoy estética. No puede ser que extrañes tanto a Polo. No, no es que lo extraño. Es que Pol me traicionó. ¿Entendés? Y ahora si el centro de estética está solo, sin nadie que lo... Déjame, no importa. Bueno, ¿por qué no buscas un reemplazante? Es así de fácil. Y sobre todo en este país. Que levantas una baldosa y aparece un peruquero. No, no es fácil. No es fácil darle y reemplazar a Polo. No, porque él es especial. ¿Por qué no vendes parte del centro de estética? Una parte. No sé. ¿Puedes decir? Yo creo que te ahorraría muchos problemas. Sí. Y además te refresco un poco el negocio. ¿Qué va a ser? No sé. Voy a pensarlo. Che, hay que tener más cuidado. Digo, porque si la gente ve esto, podrían decir tranquilamente que el destino nos pone siempre frente a frente. Y yo creo que la gente también puede llegar a decir que vos tenés la cabeza en cualquier lado. Es más, ¿no te viste en el espejo? Estás en mala cara. ¿Te pasó algo? Nada que ver, che. Cero, ¿eh? ¿No? Cero. ¿No hiciste nada malo? ¿Nada que me quieras contar? No. Ah, ¿qué? No, ¿sabés por qué? ¿Qué? Porque para hacer algo malo te necesito a vos, pero como no querés... ¿o querés...? ¡Ay, por Dios! ¿Cómo me vas a agarrar así? ¡Pará, Kung Fu Panda! No para vos, ¿cómo no me voy a defender? ¡Ay, pero casi me dislocas el hombro! Perdóname, ¿estás bien? Sí, estoy bien. ¡Ay, querida! Perdóname. Muchísimo fue. Pero perdóname. ¡Ay, Dios! ¿Qué pasó? ¿Qué haces acá? Nada, estoy pensando, perdóname. ¿Pensando? ¿A esta hora? ¿A ver, una hora para pensar ahora? ¿Vos? Parece que estamos de mal humor. No, no tengo mal humor. Estaba pensando porque estoy desconcertada de todo lo que me está pasando porque no pensé que me iba a meter tanto en el personaje. Eso me está pasando. ¿Perdón, darling? ¿Qué pasa? Tuve una reacción de celos. ¿Qué? Tuve una reacción de celos y tuve la necesidad de ir a revisar el celular del chiqui, revisarlo. Justo entró al gimnasio y me encontró con el celular en la mano. No, no me puedes estabilizar de esta manera. No te rías. Te pasan cosas, te pasan cosas. No, porque estoy trabajando. Metételo en la cabeza. No, 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 no. Mirá, dale. A mí no me vengas con el cuento de la investigación y del trabajo. ¿Vos querés saber los secretos de un hombre? Te tenés que meter en la cama. Te tenés que meter en la cama. No, no. Te tenés que meter en la cama.